...de disciplina y de equipos interdisciplinarios, más que interdisciplinarios es de orientación educativa. Recordamos que, bueno, ya también veníamos dialogando con Lucila Cárcano y Evelyn Piazza sobre el seguimiento de trabajo en conjunto que hacen con los padres la orientación escolar, ¿no? De aquí de Brinkman. Y bueno, nos quedaba un fragmento más que habla específicamente del trabajo coordinado y concatenado, ¿qué hace? Justamente orientación escolar con las escuelas y con los docentes hasta dónde pueden llegar también, en este caso. Bien, ya habíamos compartido dos partecitas, también estuvieron hablando las otras chicas del equipo de orientación escolar. Nos queda esta última parte que, bueno, la vamos a compartir. En cuanto al circuito, habla de circuito de integración que se realiza justamente, el equipo directivo lo realiza una vez que damos nosotros la devolución, el informe, empieza un camino, un seguimiento, va a inspección y se decide justamente integrar ese niño o esa niña. Y luego nuestro trabajo es como que llega hasta ese momento, porque no hacemos tratamiento dentro del equipo, sino que solamente hacemos aproximaciones diagnósticas. Como decía Pame, damos sugerencias, estamos abiertas a que nos vuelvan a consultar durante el año, porque por ahí hacemos una valoración en el mes de abril y después durante todo el año no volvemos, pero no quiere decir que no estemos con apertura a regresar por ese caso, sino que si necesitan nos pueden contactar, tanto las docentes como las directoras o los padres, porque tienen siempre nuestros contactos. Y bueno, hacemos el seguimiento del tratamiento que se viene llevando, porque seguramente siempre se necesita un tratamiento. Las fichas que recibimos son realmente, fehacientemente, que necesitan un abordaje, no nos derivan casos que por ahí no tienen que ser intervenidos. Y también que lo aborde un neurólogo también como para completar la evaluación nuestra, porque el neurólogo realiza la valoración en cuanto al origen biológico del problema. Y bueno, también estamos en contacto con esos profesionales de la salud, de la salud mental, para seguir trabajando en red. También podemos agregar que trabajamos en el nivel inicial, hemos recibido muchas fichas de derivación, más que todo de la sala de 5 años. El post-pandemia también ha traído muchas consecuencias en cuanto al aprendizaje y el acompañamiento de las familias que se vieron en una situación desconocida, porque bueno, no fue fácil esa situación durante un año larguito. Entonces, bueno, es muy importante que esa derivación que nos realizan desde el nivel inicial, ya que a temprana edad podemos empezar a abordar casos y que por la plasticidad cerebral es muy importante empezar desde esa edad. Por la reeducación, por el tratamiento que se realiza, como decía Pame, trabajar también con una fonoaudióloga, que no tenemos dentro del equipo fonoaudióloga, pero sí hacemos la derivación y en el centro de salud pueden ser abordados si no tienen mutual y si no en el ámbito particular privado. Hablabas del acompañamiento de la familia. ¿Siempre es fácil llegar a la familia o que las familias puedan entender que a veces el hijo necesita una ayuda extra, por decirlo de alguna forma, o también a veces hay cierta reticencia de la gente? Sí. Hay de todo, pero sí cuesta la aceptación y cuesta que enseguida puedan realizar el llamado y sacar el turno y poder empezar a que sea intervenido ese niño reciba el tratamiento en el momento que nosotras hacemos la derivación. Cuesta bastante y por eso por ahí es como que terminamos siendo un poco persecutas y preguntando, ¿y sacaste el turno del neurólogo? ¿Está yendo de la psicóloga? ¿O hablamos directamente con la psicóloga? ¿Está yendo a la sesión con la psicóloga? Cuesta, cuesta aceptarlo. También entendemos que por ahí la situación económica no es favorable en cuanto a eso porque si derivamos al centro de salud están sobrecargados de turnos y por ahí hay casos que quedan en espera. Entonces eso también nos juega en contra muchas veces, que por ahí pasan varios meses y no están recibiendo el tratamiento que necesitarían. Como digo, por ahí nos transformamos un poco en persecutas y estamos atrás para lograr eso. Y bueno, obviamente el apoyo de la escuela porque los directivos y los docentes también van haciendo ese caminito de estar preguntando, ¿y lo llevaste de la psicóloga? ¿lo llevaste de la Fono? Bueno, como para poder acompañar esa trayectoria educativa. Bueno, recién hablabas de la plasticidad del cerebro de los niños. Creo que es muy importante que puedan hacerlo cuanto más temprano mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Porque, bueno, justamente es en estos primeros años de escolaridad, por eso decíamos lo de la intervención a temprana edad desde el nivel inicial y los primeros años de escolaridad primaria, en los que, bueno, son, como decimos siempre, son esponjitas. Los niños absorben todo lo que reciben, sea bueno o sea malo. Y en este caso, recibir el tratamiento que necesitan justamente porque es darle al niño lo que necesitan, no a todos por igual, porque si necesitan un tratamiento es porque lo que estamos haciendo con el resto de los niños no está sirviendo, tenemos que cambiar la estrategia, es fundamental que lo puedan hacer. Porque en el futuro lo va, o sea, el niño va a estar mejor, va a estar mejor preparado y si se hizo a temprana edad va a tener justamente otras conexiones neurológicas, va a tener otro poder de autonomía, mayor tolerancia a la frustración, porque todo esto también lo que es aprendizaje tiene mucho que ver o está relacionado con lo emocional. El niño que no puede aprender o que siente que todo lo que se le presenta no lo entiende o es ajeno a lo que él puede comprender, eso provoca también como situaciones de desmotivación, de apatía, de angustia, de frustración. Por eso es importante hacer caso a lo que por ahí nosotras podemos detectar y lograr ese abordaje y ese acompañamiento del niño que lo necesita. Un llamado de atención para los padres. Tal cual, tal cual. Bueno, para cerrar la nota y para que le quede a las familias, a la comunidad, ¿por qué es importante el trabajo que están haciendo desde el equipo? Bueno, la importancia es que dentro de la escuela las señas detectan una dificultad, puede ser emocional, una dificultad en el aprendizaje y lo derivan. La familia toma conocimiento de esto, nosotros intervenimos, hacemos entrevistas, tomamos el primer contacto con la familia, las psicopedagogas hacen la visita dentro de la escuela, como la psicóloga, se hace el abordaje en varias sesiones y para nosotras lo primordial que le solicitamos a la familia es el seguimiento, la continuidad a lo que ellas recomiendan. Esto de seguir visitando a los especialistas, al neurólogo, en caso de que sean las psicopedagogas, al fonobiólogo, o un tratamiento psicológico. No es por capricho, sino para siempre ayudar al estudiante que pueda tener una trayectoria normal, ideal, o lo más placentera posible dentro del sistema educativo. Hay que tener en cuenta que el servicio profesional, por decirlo de alguna manera, tiene un costo y que la gente tiene la posibilidad de tenerlo gratis, ¿no? Exactamente. Una vez que nos deriva la escuela, acá se hacen las aproximaciones diagnósticas del estudiante y se hace la derivación correspondiente. Espero dejar en claro que son aproximaciones diagnósticas, no hacemos tratamiento. Bueno, ahí está entonces. Aproximaciones, no hacen diagnósticas, sino que hacen un diagnóstico para que después, por supuesto, el alumno...